Bueno, aquí tenemos la famosa Rosa Fernández de Pasón Buen día. Buenas noches, ¿cómo están todos? Rosa, quiero que nos cuente. Yo a ti me voy a contar un chisme de que tú traes de venta, una conta de dinero, de venta, pero fue fuerte en nuestra semana y no soy de la vez, pero lo hiciste dos veces. ¿Cuánto fue? Sí, fueron a favor de 22 años. ¿Cuánto fue todo? Cada semana, se me permite tres. ¿Pero no lo creo? ¿22 tajetes? Sí. ¿En una semana? No sé, caballeros, nada más de caballeros, escuchándote de Rosa que en una semana, ella pidió... ¿22? ¿Cuánto? 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 Entre yo y una de mi hija. ¡Oh, my! Bueno, yo quiero vacilar conmigo, ¿ok? Pero Rosa, cuéntanos, ¿qué estás haciendo tú para poder mover tanto el producto? En una semana y hacerlo una vez, pero dos veces de moverme en tres paquetes tres. Esa paquete que cuesta $1.000, que está moviendo a la semana. ¿Cómo lo hiciste? A mí me gustan mucho las ventas, es algo que me ha encantado desde mi pequeña. Pero aparte, pues los vamos a cumplir vivos desde mi misma huella. Y hago mucho lo que son ricos, tartas, brindas, así. Y convertirme todos estos productos igual a la gente. Pero ¿cómo haces para conocer la gente? ¿Cuál es la técnica tuya? ¿Cómo haces tú para conocer la gente y conocer la gente y conocer los productos y vender los paquetes? Yo voy mucho a todas las casas, voy a probar a todos los campos, a todo el pegamento. Te he hablado con mucha gente. Con mucha gente. Por ejemplo, una semana, ¿sabes con cuántas personas haces tu comer negocio o lo que nos sabemos? Con más de 100 personas. ¿Cuántas de 100 personas a la semana? Te tiene mucha presencia y sigues trabajando muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Cómo te hiciste estar tú aquí en el proyecto de Pincels de esta grabación? Súper contenta, súper bendecida con esa maravillosa oportunidad que me han dado. Y de verdad, es algo que todo el tiempo de luchar por ello, porque te siento muy bonito. Es un lugar tan hermoso y, primero que nada, compartir con la familia y con la que somos. A mí me encanta esta compañía, porque es una compañía de corazón. Muy bien. Y Rosa, ¿tú quieres que la próxima vez sea que tienes más gente de equipo también que pueda existir ese evento? Sí. Tal vez sí. Esperamos de que en ese evento vas a partir de varias líneas para que te ayude justamente a ayudar a todo tu equipo también, para que garantiquen que están también aquí. ¿En ese rayo hay gente también de equipo que te han quedado también para el Base Center? Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Cuántos más están viendo a alguien de equipo? Vienen dos personas. ¿Y quiénes son? A Gabriela García y José García. ¿Dónde están? A Gabriela García. ¿Dónde están? A Gabriela García. ¿Dónde están? ¿Dónde están?